LinkedIn para empresas. Si estás a cargo de una empresa o haces parte de esta y deseas ampliar el público digital al cual llegas, puedes usar LinkedIn. Pues, además de darte visibilidad de forma virtual, te ayuda a encontrar colaboradores para ampliar el personal de tu compañía. Para ello, debes crear una página de empresas. Hacerlo es muy fácil. Mira. Abre LinkedIn y dirígete al menú de productos. Haz clic en la opción Crear una página de LinkedIn. Serás enviado a la sección de páginas de este tipo. Allí puedes escoger la opción que funcione según tus necesidades. Empresa. Si tienes o haces parte de una empresa pequeña, mediana o grande. Página de presentación para asociarla a una página empresarial existente o en caso que se trate de otra división de tu compañía, por ejemplo. Y por último la opción Institución educativa, si dicha página está relacionada a un establecimiento del sector educativo. Una vez elijas la opción pertinente, debes ingresar los datos básicos como nombre, el cual de forma inmediata te brindará la URL pública. Puedes editar esta si algo no te gusta y sitio web de tu compañía sí tiene claro. No olvides ingresar el sector de desempeño de la misma. También puedes adjuntar el logotipo y el lema que está muy relacionado a la misión de tu empresa o una breve descripción de su razón de ser. Acepta los términos y condiciones y finaliza haciendo clic en crear página. ¡Y listo! Continúa en nuestro curso de LinkedIn en edu.gcfglobal.org y aprende a publicar un empleo desde tu perfil. Recuerda que todo nuestro contenido es totalmente gratuito. GCF Global. Creando oportunidades para una vida mejor. GCF Global. GCF Global. GCF Global. GCF Global.